Hola gente, acá en un nuevo video para la youtuber Esta vez estamos en un nuevo video En Shinzo Man, capítulo 4, temporada 1 El día de hoy vamos a intentar llegar a la nueva isla O sea, al nivel 50 A la ciudad de noche Vamos a intentar todo lo posible Estoy haciendo lo posible Kylo no es alguien que me ayuda, sino que apareció aleatoriamente Es un random A ver, pará Voy a bajarle gráficos porque si no... ¿Cómo? Si no, se me laggea el juego O sea, me dicen ¿Por qué se te laggea el juego si en el otro capítulo nunca se te laggeaba? Porque ahora se me está empezando a laggear el juego Y esa mongo corre como Flash Es el vivito este Es el canchero Toma Toma Es el canchero este Toma No, me quiere matar Corre No, 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 chicos Vamos corriendo Vámonos Vámonos ¿Cómo corre tan rápido ese tipo? Bueno ¿Cómo era? ¿Qué era lo que estaba diciendo? No Bueno, luego más tarde después de esto le vamos a... Más tarde voy a hacer... Voy a hacer reacciones Voy a hacer un video reaccionando a señor pelo Mañana Reaccionando a señor pelo ¿Y por qué señor pelo? Porque me gusta señor pelo Hasta me... Hasta me vi la historia de... Cuando se unió a Newgrounds Y no quería publicar sus cosas porque le daba penita Y Newgrounds el muy insano le decía También lo hacemos Era así, o sea Cuando él era más chico O sea Cuando él se unió a Newgrounds Él cuando hacía sus publicaciones no las hacía O sea Las guardaba porque le daba penita Le daba vergüenza Mostrarlas Entonces vino Newgrounds y le dijo ¿Por qué no las muestras? ¿Por qué no mostras? ¿Por qué ya no mostras tus cosas desfiltradas? Dice Es que me da penita Que son puras cagadas Y el todo Newgrounds decía También lo hacemos Reinsano Newgrounds Y por eso señor pelo me motivó a hacer memes ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la amiga que les había dicho que decía? El chatumare Chatumare, chatumare Ah no, no, no Es la primera vez que hablo de él Bueno Él hace el meme de Chatumare, chatumare, chatumare No te hagas No te hagas No te hagas ni mierda Justo ahora No tenía un buen día Así que Te vuelves a mover Te voy a utilizar como papel Que tienen con el baño Ahí está el chatumare Otra vez Molestando ¿Quién es? Muéstrale 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 El chatumare No joda Ven aquí gatito hermoso Mañana tu vaso Lechita Agüita Espera Yo no tengo gato 20 cosas que pueda hacer En el agua Cosa que pueda hacer Bajo el agua Jugar para un stars Barrar el piso Nada de tira Me estoy copiando de Ale Alane 4 Alane 4 Gabinete Gabinete Subimos un nivel más Bueno Subimos un nivel más Y ya tenemos 49 Si preguntan si he mejorado algo He mejorado la regeneración de la vida Y estos cosas Si no Si no recuerdo Esto es para la Entonces Tuve que gastar mucho Para comprarme esto Entonces Tuve que Tuve que comprar estos dos Ya que estas dos cosas O sea Uno por dos Me regenera la vida Y me costó mucho Porque valía 4 Y ahora el nivel 44 Y tuve que subir 4 niveles más Me costó mucho Me costó como 20 minutos Y Si Y si Ustedes fueran Nivel 1 Y tardarían Dos días en hacer esto Sería un sufrimiento Les digo Les digo Y ahora mismo El Eduardo Me está persiguiendo Porque me quiere matar Con el demonio De la violencia Así se llama El Demonio No les estoy Bromeando Voy a esquivarlo Voy a esquivarlo Voy a esquivarlo Ok El Eduardo Creo que se fue Me voy a esconder Me voy a esconder Ahí es No me vio No me vio Creo que Parece que soy Un jugador Mandongo Mira la skin Fachero Que me compré Amigo Me va a recorrer Fachero Soy Fachero ¿Dónde me lo compré? En la tienda De sombreros En O sea Es muy lejos Es Está muy lejos O sea Es donde se compran Las armas Pero en otro lugar Es en otro lugar No es como El mercado negro No es como Un mercado negro Porque si fuera eso Bueno Mercado negro Es como Para comprar Más cosas Como Un pochita Que te dan El pecho O sea En el torso Del jugador Violencia Ah Seguro tiene La máscara Del demonio Me estoy quemando Me están quemando El meme A mi mirá Lo que me regenera La vida O sea Me cura Bien rápido Noco Cuando tenía 1.1 1.0 No me cargaba nada O sea Tenía que esperar Muchísimo tiempo Pero ahora Como que estoy Están durando Mucho Menos tiempo El que me ve Es puto El que me ve Es puto Ah Me viste El es puto Ajá Se muere Ah El es puto Se arre El es puto 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 Ok, vamos a matar a esta Jeff the Killer Que parece más la Wish de Left 4 Dead De Left 4 Dead Y sí, este video lo estoy haciendo a las 2 de la mañana Estoy media de la mañana, bro No, me dio tiempo No, me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar, condone Condone mi locura Encontré uno, encontré uno Ay, me quiere matar Yo cuando veo uno que pega piñas O sea, golpes O sea, en Argentina le decimos piñas porque No sé, así le decimos Me pegó una piña No, me lo va a matar Sí, vamos Repetir, sí Repetir la misión Vamos, un nivel más Y ya Listo Terminamos No, se me olvidó de equipar la katana Bueno, te voy a pegar No, no le di Ahí está Ahí está Vamos Vamos a matarlo Ok, me quiso agarrar Pero no No pudo Y gracias a eso lo maté Gracias Por favor Que lo consiga después de esta misión Por favor Mi amigo el más pro que le ha visto de Dora Adivina que Dora ¿Qué tiene? Adivina que tiene Dora en la mochila ¿Qué tiene? Sus zapatillas Porque tenía Dora en sus zapatillas Preguntas que jamás Que jamás tendrán respuestas Ahí está Lo maté Ok Ya había otro Pero este es el que está patada Si lo encajo con la pared Puedo O sea, puedo hacer que se quede ahí Que nunca se Oh no Me mató Bueno, al menos Amigo, mirá la cantidad de plata ¿Y por qué tengo esa cantidad de plata? Para conseguir Ya saben qué cosa El híbrido A ver Se me bulló Ahí está Se me desbulló Se me desbulló Gracias al Uy Creo que con la E A ver Creo que con la E Sí El que me ve es puto ¡Uy no! ¡No! ¡No! ¡Para! ¿Cómo que dos? ¿Cómo que dos? Uno que tira patada Y otro que pega más fuerte Que me ve es puto Pero que me ve es puto ¡Ah! ¡Me diste el puto! ¡Ah! ¡Me diste el puto! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 fin, me muero la garganta, siempre me pasa eso cuando intento hacer esa voz me duele la garganta porque utilizo una voz grave y aguda a la vez no oh no me mato uy, uy, vamos por favor que hay un monstruo cerca por favor, por favor no me digas si no hay un monstruo cerca me voy a morir me voy a morir si, hay dos cercas no, pero lo está matando el otro toma está matando el otro toma atrás toma atrás me metió a mí toma atrás toma, toma me está pegando este tipo voy a buscar otro que esté cerca por favor si, una araña una araña por favor si, vamos por favor dale ahí está ahí está no 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 clipe acá eh si vamos vamos chicos ya ok tenemos tenemos 27.000 yenes esperado mucho tiempo para esto listo ya listo estamos en la otra uy, no, no puppets hay 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 enemigos ahora no, enemigos bueno se llaman puppets puppets o sea muñecos bueno si quieren que haga otra parte jugar eh si quieren que haga otra parte eh ya saben lo que ya saben lo que tengo que hacer voy a subir otro capítulo mañana les va a gustar se los aseguro y también tendremos que esperar y también van a tener que esperar hasta que yo tenga chainsaw man así que nos vemos hasta la próxima chau